¿Qué va a pasar este próximo 15 de marzo de 2017? William Shakespeare escribió, temed a los idus de marzo, en su obra La tragedia de Julio César. Para todos aquellos que no lo sepan, se le conoce como idus de marzo al quinceavo día del tercer mes del calendario romano. Curiosamente, Julio César fue víctima de una conspiración planeada por los optimates o conservadores y conjurada por el senado romano un 15 de marzo. Esto desembocó en una guerra civil y marcó el inicio del declive del poderoso imperio de Roma. También, hace 100 años, en un 15 de marzo de 1917, el zar Nicolás II abdicaba su trono y Rusia se convertía en una república que posteriormente sería tomada por los bolcheviques y se crearía la poderosa Unión Soviética, no sin antes haber pasado por una guerra civil. Debo decir que la palabra zar deriva de la palabra César, y tanto el zar como el César cayeron un 15 de marzo. Por ende, los gobernantes siempre deben de cuidarse de las conspiraciones internas previo a los idus de marzo. Normalmente, pocas veces ocurren cosas realmente interesantes un 15 de marzo, pero este año parece ser la excepción. Varios eventos parecen tener en común esa fecha y a continuación se lo expondremos. El primero de ellos y más simple de seguir es sin duda el caso de las elecciones generales de Holanda. El ultraderechista Jer Bilders, del Partido de la Libertad, amenaza con ganar las elecciones en los Países Bajos. Sus propuestas básicamente son dejar la Unión Europea y controlar la migración. Ambas propuestas son sumamente populares en los sectores más conservadores del país. En caso de que ocurra este triunfo inesperado, la Unión Europea empezaría a fragmentarse. Debemos recordar que en la portada de la revista The Economist aparecen los tres favoritos a ganar las elecciones en Europa en 2017. Si gana la ultraderecha en Holanda y Marine Le Pen toma París, todo nos indicaría que el proyecto de la Unión Europea habría fracasado con todo lo que esto implica. En pocas palabras, a partir del 15 de marzo debemos poner bastante atención en lo que ocurra en Europa. Porque sin el euro, los mercados financieros se verían sumamente afectados. El segundo evento para este 15 de marzo tiene que ver con la Reserva Federal. Ese día se dará a conocer la decisión de subir o no los tipos de interés. Ante las promesas de Donald Trump de invertir millones de dólares en infraestructura, es muy posible que la Reserva Federal decida subir de una manera mucho más drástica los tipos de interés. Aquí debo decir que obviamente la bolsa de valores de Estados Unidos está sobrevalorada y que un drástico aumento de las tasas de interés afectaría de manera directa a Wall Street. Pero también no subir los tipos de interés afectaría a las acciones de los bancos quienes apuestan por el alza. Por lo tanto, este 15 de marzo tenemos que estar atentos a lo que haga o no la Reserva Federal. El tercer evento para este 15 de marzo es sin duda el llamado Techo de la Deuda de los Estados Unidos. Como todos ustedes saben, la deuda de Estados Unidos ha aumentado de forma exponencial con las últimas administraciones. Esta deuda tiene un límite que lo pone el Congreso de los Estados Unidos. Ha habido en los últimos años tres ocasiones en las cuales ha ocurrido una crisis de techo de deuda debido a que el Congreso no se había puesto de acuerdo en aumentar el límite de la deuda federal. El sitio web de la CNBC titula ¿Recuerdan el techo de deuda? Aquí viene de nuevo. A partir de este próximo 15 de marzo, el gobierno de Donald Trump tendrá el gran reto de convencer a los demócratas de que le autoricen más deuda para construir el famoso muro de la frontera entre México y Estados Unidos. En caso de que el Congreso de Estados Unidos no le acepte más deuda al gobierno de Trump, este se vería paralizado y tendría que tomar medidas extraordinarias para poder estar a flote el mayor tiempo posible. Los expertos calculan que el gobierno de Donald Trump podría sobrevivir sin aumentar el techo de deuda hasta el mes de septiembre de este año. Usted debe recordar que en caso de que la deuda no aumente, los Estados Unidos estarían en quiebra técnica. La única ventaja de todo esto es que el señor Trump es un experto en bancarrota. No obstante, si Trump fracasa ante el Congreso, esto sería una señal clara para los inversionistas, indicando que el gobierno de Trump incumpliría sus promesas de grandes inversiones. En conclusión, este próximo 15 de marzo ocurrirán tres eventos que pueden afectar gravemente la confianza de los inversionistas en el mundo actual. Estos eventos son complejos y es difícil de predecir qué ocurra ese día y qué consecuencias traerá. Lo que es un hecho es que debemos estar al tanto de lo que pase o lo que no pase este 15 de marzo y veremos si Shakespeare tenía razón con su frase Temer a los idos de marzo. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos si realmente usted piensa que el presidente Trump debiera tener miedo a la llegada de los idos de marzo. Porque debo decir que el César hoy en día se llama Trump y posiblemente este 15 de marzo puede marcar el inicio del fin del gobierno de Donald Trump.